Este es un 2014 BMW X3. Este crossover tiene una transmisión automática, un motor con cuatro cilindros y el sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, 12 bocinas estérgicamente situados, una suspensión trasera multi-link, un turbo cargador, ruedas de aluminio y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos de ajuste eléctrico de ocho vías, controles en volante, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, un espejo retrovisor electrocromático, indicador de temperatura exterior, un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica. Y este vehículo tiene menos de 26,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona. ¡Gracias! 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 Gracias.